Lo veníamos diciendo hace días que nos íbamos a poner más rigurosos en los controles, esto está sucediendo, es muy notorio también la merma de la gente transitando la ciudad, así que como lo veníamos diciendo nos estamos poniendo muy estrictos y esto con intenciones de generar justamente que quien tenga que salir de su domicilio lo haga en la medida extrema de la necesidad. Claro, no es solamente que yo tenga patente en 0 y 1 y eso me habilita a salir por cualquier motivo. No, 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 justamente fue una confusión que se prestó donde algunos de manera malintencionada determinaron que ya sea por DNI o por patente tenían una libre circulación. No es así, es numeración para mantener un control y que a quien tenga que salir que le corresponda el número, ya sea de patente o de DNI para hacer sus trámites, pero en la extrema necesidad. Con respecto a los primeros días entonces, ¿de evaluación es positivo el balance? Bueno, de acuerdo a como usted lo menciona, si bien en los primeros días de este fin de semana habíamos tenido gran aglomeración de vehículos en toda la ciudad y bueno, esto fue algo muy negativo y lamentablemente fuimos noticia a nivel nacional. En esta oportunidad el balance que venimos teniendo, más allá de que hay casos aislados, menores, pero hemos tenido un saldo muy positivo. Ya el día de ayer domingo se vio la merma en el tránsito vehicular y de peatones y en el día de la fecha también es muy notorio. ¿Están trabajando a destajo, comisario, con el personal? Bueno, el personal como en un primer momento se encuentra en puestos de controles fijos las 24 horas, tenemos gran cantidad de puestos de control en las 3 ciudades y de manera estricta, el personal está las 24 horas en estos puestos sin perjuicio del personal que se encuentre en la guardia preventiva policial.